Habitualmente hablamos de lo que son las castraciones en todas nuestras localidades, en algunos lugares existe sanidad animal en algunas de nuestras comunas y municipios, en otros simplemente en determinado tiempo se realizan distintas campañas de castración y muchas veces por supuesto tienen costo y son pocos quizás los municipios o las comunas que absorben ese gasto para poder controlar la superpoblación animal. En Ricardone hay un vecino que presentó un proyecto a la comuna de Ricardone para poder llevar adelante este proyecto de campaña de castraciones para poder controlar lo que es la superpoblación animal en la localidad de Ricardone. Gratuitas y obligatorias, o sea yo lo que preparé un petitorio acá para la comuna y busco el apoyo de la gente de la comunidad de Ricardone para que me avalen el pedido mío que es la castración masiva de perros comunitarios, o sea la gente los bautizó comunitarios. ¿Qué quiere decir comunitarios? Que son de la comunidad. Entonces la comuna es la que está obligada a hacerse cargo de los problemas de la comunidad. Los perros son parte de la comunidad, así que lo que le pido a ellos, lo que le voy a pedir a ellos es que copien la misma idea o la misma modalidad de otras localidades de hacer obligatorias las castraciones, tengan dueño o no tengan dueño, perro que está en la calle, perro que se incauta, se castra y se libera nuevamente para que vuelva a su casa si la tiene. Es lo único que nos asegura el control poblacional, ¿no es cierto? Por supuesto, por supuesto, porque yo hace unos días atrás rescaté una perra que tuvo en la calle nueve cachorros, de esos nueve cachorros nacieron seis hembras. Dentro de seis meses, esas seis hembras, si la madre tuvo nueve, lo multiplicamos y llegamos a 60, 70 perros más dentro de seis meses. Más todos los loteos que se están haciendo, toda esa gente que venga va a traer animales. Entonces, esto va a ser una gran población de perros y gatos. Así que... La idea es que se pueda tener esta ordenanza y que sea obligatoria. Claro, claro, obligatoria para todo el mundo y el que venga nuevo que se adapte a las leyes. Bueno, aparte, no solamente controlar la población o la superpoblación animal, sino la transmisión de enfermedades entre animales o de animales a personas, la zoonosis. Así que lo tenemos que controlar ahora que empieza y no más adelante cuando ya sea imparable. ¿Colectando firmas? ¿Te podemos mostrar, buscar allí? Sí, sí, mi número de celular es 341-5920-635. La persona que se quiere comunicar conmigo, yo no hace falta que... Aparte, yo repartí copia de un resumen de mi pedido. Fundamentando el proyecto. Claro, en cada negocio. Entonces, ahí dejé un par de hojitas. Si la gente que va a comprar algo lo lee y quiere firmar, lo firma y me apoya a mí con este pedido. Aclaro que todavía no hablé con las autoridades de la comuna. Entonces, no es una queja, no, no. Busco el apoyo de la gente para que cuando yo tenga una cierta cantidad de firmas, pido una entrevista con las autoridades comunales y le planteo la situación y dependerá de ellos si aceptan o no. Busco el apoyo de las autoridades comunales